Menudo mesecito, de los mejores meses en lanzamientos de todo el año. Déjame de todos los que van a salir tu juego favorito en los comentarios. El 3 de octubre tenemos doble lanzamiento en meta con Exploding Kittens, la adaptación del juegazo de mesa que podrás jugar con 4 amigos más, es decir, 5 en total. Tiene 3 modos de juego muy interesantes y una gran variedad de cartas que promete ampliarse en el futuro. En el mazo hay bombas y tú no quieres que te toque. Sí, ingéniatelas para que tu contingente robe más cartas y le explote a él en la cara. Como consejo personal, juega con gente cercana, así sacas lo peor de ellos. El otro lanzamiento es Snapstick, 500 puzles en realidad mixta con más de 60 mecánicas originales. Claro que admite hand tracking y es uno de esos juegos que tiene buena pinta para toda la familia y dejar el visor a un peque, mientras que algunos puzles podrían ser un reto para los adultos. Lo bueno es que se ve que cada rompecabezas es diferente al anterior, y eso se agradece. El 10 también sale Another Door Escape Room, sumérgete en una serie de entornos inmersivos e inquietantes, cada uno con su propia historia y desafíos escalofriantes, desde una guarida llena de trampas construida por un científico loco hasta una habitación de muñecas embrujadas maldecidas por el espíritu de un niño muerto. La madre que me trajo, este no lo tocó ni con un palo. También se ha anunciado You Can't Scare Me, me ha llamado mucho la atención. Un juego multijugador donde uno tiene que buscar los tesoros, mientras los jugadores del otro equipo preparan las trampas sustos o incluso se transforman en monstruos para entorpecer y asustar a los del otro equipo. Se puede jugar online con 4 jugadores en 8 niveles diferentes y hay hasta 50 trampas disponibles para añadir al mapa. El 17 ya tendremos el remake del Arizona Sunshine 1, modo cooperativo, historia original, todos los DLCs incluidos, gráficos mejorados. Me da la sensación que tendremos lo mismo que en el 2, pero jugando en el 1, armas, maneras de matar zombies y gráficos similares. A mí me parece genial, a ver si Nico se anima a terminar el segundo juego conmigo. Y como no, algunos de estos juegos se pueden conseguir en PCVR mucho más baratos. ¿Dónde? Comprando en Eneba. Yo antes compraba en Steam y no ahorraba dinero, pero ahora compro en Eneba y tengo piscina. Además, desde que descubrí que Eneba había hecho una colección de juegos de realidad virtual con el link de VRpatch, ahorro más dinero. ¡La puta, qué frío! Con todo lo que he ahorrado, tengo casa, coche y dinero para fingir que todo esto es mío. Tienes el enlace en la descripción y créeme que necesito que cliques en él. ¡Corte! ¡Hala, vuelta a casa! El mismo 17 sale Maestro, donde podrás utilizar controles gestuales para ponerte al mando de orquestas de todos los tamaños en mundos inmersivos donde cada momento se grita cultura. Sale con unas 15 canciones oficiales. El 24 sale Vendetta Forever. Combina tiroteos tácticos y rápidos con las acrobacias más elegantes en una carta de amor desenfadada al cine de acción clásico. Ábrete camino por 60 raciones de tiroteos estratégicos y ultraestilosos. Cada momento es un homenaje al caos cinematográfico de culto. Encontrarás tiroteos desenfrenados en salones hasta robos de alta tecnología a más de 9000 metros. Toma el escenario, haz estallar, fulmina y trocea a tus enemigos al ritmo de una banda sonora sintética e intensa. Y como nos íbamos a olvidar de que el 22 sale Batman. Es un juego sobre Batman. Haces de Batman. Vives como Batman. Pegas como Batman. Y si te preguntas quién eres, eres Batman. ¿Alguna duda? Tiene buena pinta y ojalá salga bueno. La gente que lo ha probado, sobre todo en eventos y eso, dice que está bastante bien. Y algo en gameplay por ahí hemos visto. Todos somos Batman. Menos tú, que no estás suscrito a VR Patch. Deja tu like ya mismo. Y al final del mes sale Metamorfosis. Donde podrás navegar por la vida cotidiana en Viena de 1900. Pero va a ser muy complicado para Gregor. Porque las cosas toman un giro inesperado. Porque una mañana te despiertas y descubres que te has transformado en una cucaracha. Basado en el relato de Kafka, por supuesto. Es un juego de plataformas y aventuras en primera persona. Ambientado en un mundo surrealista y maravillosamente retorcido. Donde tus nuevas habilidades como insecto son tu única esperanza de redención. El último día del mes sale Triangle Strategy. Y qué belleza. Un juego para un jugador con combates estratégicos. Decisiones que afectan a la historia. Porque hay mucha historia. Mirad este trailer. Es precioso. Tengo que hablarle a la desarrolladora. A ver si se enrollan. Y nos pasan un par de claves para el sorteo del mes que viene. No creo que cuele. Pero porfa. Yo quiero jugarlo. También existen Switch y en Steam. Y tienen valoraciones buenas. Todos probar. El 30 pone en Steam que sale Wanderer, Fragments of Fate, Fragmentos del Destino. Sigue los pasos de quienes han viajado antes que tú. Explora épocas y acontecimientos olvidados en la historia. Mientras te adentras de cabeza en una emocionante aventura como ninguna otra. Descubre mundos bastante vastos. Cumple trepidantes hazañas. Y resuelve complejos acertijos a medida que reescribes el pasado para redefinir el futuro. El esperadísimo juego ya está por llegar a nuestra biblioteca. Y en algún momento del mes sale Meta Airspace Defender. Un jueguito en realidad mixta donde debes defender tu base de los ataques enemigos. Diferentes niveles para conseguir la máxima puntuación. Utilizando tus manos y el pass throw si quieres. Y las mejoras que vayas consiguiendo. Este juego es curioso y simple. Pero para mí bastante llamativo. Casi seguro que me lo compro. Me atrae bastante. Exocars es otra salida sin fecha definida. Donde podrás competir en carreras individuales o multijugador en tiempo real. Donde la emoción por la conducción, las físicas avanzadas y gráficos inmersivos. Crean una experiencia de carreras de boogies bastante incomparable. Desde calles y estadios hasta desiertos. Montañas y paraísos tropicales. El diseño de pistas Exocars cuida el paisaje, las superficies y el terreno. Para mí es como un motor Storm en VR que tiene bastante buena pinta. El juego simula físicas reales, con suspensiones dinámicas e interacciones detalladas con la pista. Para una experiencia de conducción muy inmersiva. Este es uno de los pocos de conducción de meta que me promete bastante. Y no tenemos fecha, pero va a salir Into Black. Una aventura de acción en primera persona. Que te lleva a las profundidades de un misterioso planeta alienígena. Donde podrás explorar la oscuridad infinita, extraer recursos valiosos, luchar contra bestias alienígenas. Mientras intentas reparar tu nave y escapar. Se puede jugar la campaña con 3 amigos más. Y esta totalmente doblada hueso pone. Eso sí, tiene un modo PvE con hasta 11 jugadores creo que leí. Que eso puede ser interesantísimo. Y si te gustan las dungeons, como a mí. Sale en Steam, Underworlds o Bersir. Que también tiene que salir en meta. Que para los fanáticos, ya sabemos cómo funciona esto. Los héroes quieren atacar tu mazmorra. Y tú tienes que impedirlo. Construye a tu gusto la mazmorra. Pon trampas. Lanza hechizos. Contrata esbirros. Amplía todavía más tu mazmorra gracias a tus esbirros. Y vuélvete el villano definitivo en los 18 niveles que tendrá este juego. Y una pequeña mención a Vestiges Foreign Tribes. Que está disponible el 3 de octubre. Yo personalmente probé en plano porque me llamó la atención en Steam o lo que sea. Y tendrá también su versión para realidad virtual. Es un juego de estrategia donde te estás enfrentando uno contra uno. Y hay tres civilizaciones diferentes. Y es un juego de cartas donde cada carta pone las tropas sobre la mesa. Tú decides dónde situarla y qué tropas que se necesitas para esta ronda. Y así atacarán automáticamente al rival. Hay unidades bastante interesantes. Aunque sinceramente la beta se me quedó bastante, bastante corta. Y recuerda unirte al Discord, suscribirte, mirar este vídeo, pulsar este botón. Y nada, ha sido un mes interesante. Un placer.